En horas de la mañana, vecinos y transportistas de San Cristóbal Cucho bloquearon el paso en Aldea Mávil del municipio de San Pedro Zacatepeques. Esto con motivo de presión a las autoridades para el mejoramiento de la carretera, ya que se encuentra en pésimas condiciones. Se decidió por parte de la autoridad de San Cristóbal Cucho y nos unimos también nosotros, por qué no decirlo, de aquí de Aldea Mávil y Cantel, para que las autoridades, tanto especialmente como Gobernación o Alcaldía Municipal, traten de una manera para mejorar el tramo de carretera que termina de aquí del pavimento, de aquí de Mávil, para Cantel, Rancho, San Cristóbal Cucho. Realmente pues en estos días de verano realmente nosotros que vivimos ahí donde terminó el pavimento pues somos perjudicados por el polvo, en el verano por el polvo, en el invierno realmente pues el agua sale de las cunetas y se va a medio camino, es algo que realmente pues nos perjudica a todos, tanto como transportista y nosotros que vivimos ahí cerca. Esperamos pues que las autoridades hagan algo por mejorar este tramo carretero de aquí de Mávil hacia San Cristóbal Cucho, únicamente. Vivo en la parte del cementerio, donde el día de hoy bloquean por acá, ¿qué nos puede poner? Mire fueron los vecinos de San Cristóbal Cucho, pero tienen toda la razón y estoy con ellos, porque fíjense que yo vivo del pavimento para abajo, pero el camino está re mal y nadie hace nada, ni los alcaldes, ni se ha pedido colaboración, ni ayuda, entonces el bloqueo que está hoy estoy de acuerdo, completamente de acuerdo y nadie más puede decir por qué se está bloqueando, tienen toda la razón y necesitamos la presencia del gobernador, que él venga, que él puede dar solución. ¿Qué es lo que exigen ustedes como vecinos? Ah, pues que haga un, si va a balastrar, que tire un buen material, porque según hemos oído que tienen un presupuesto. ¿Ellos han tratado de arreglar la carretera? Sí, pero están metiendo, según dicen que en la orilla donde vienen están tirando un material chueco, que no está bueno. De igual manera, vecinos del lugar lamentan esta actitud, ya que perjudica el paso hacia el centro del municipio. Esta carretera conduce a Cantel, Rancho Barranca, San Cristóbal Cucho, El Quetzal, La Reforma y Coatepeque del departamento de Quetzaltenango. Agua caliente, ¿cuánto ya caminó? Ya acabé, 20 minutos. 20 minutos ya caminó. ¿Cómo afecta este bloqueo? Me afecta, estamos acostumbrados con los que llevan, se cuesta salir esas ruedas. ¿Y sabe por qué están bloqueando? No, fíjese, nosotros miramos que no llegaron los bus, mejor nos venimos a mí. ¿Ah, qué? Sí, fue. Están procesando, porque dicen que quieren que mejoren la carretera. ¿Cómo está esta carretera? Ahí por Empiagrado está, está muy enunciado el camino, está bien el camino. ¿Pero para San Cristóbal Cucho? Para San Cristóbal Cucho yo no sé cómo está, porque ahí es aparte, yo aquí vivo en Agua Caliente. Soy de Agua Caliente, pero fíjese que los de San Cristóbal Cucho abusaron de nuestra bondad, porque ellos taparon nuestro camino y taparon la entrada allá, la entrada de Montepilar, que sale a las lagunas. Y eso no debería de hacer, si ellos quisieran hacer manifestación, no sé qué andan ellos peleando, ellos lo hicieran allá en gobernación. No nosotros, porque fíjese un enfermo, una gravedad aquí, ¿dónde vamos a pasar? No podemos pasar volando. ¿También afectará a ustedes? Nos afecta, nos afecta, porque miren nuestros hijos, de la escuela salieron, no sé cómo llegaron a San Pedro. Varios estudiantes que vienen de Agua Caliente. ¿Desde qué hora se está bloqueado esto? Pues nosotros lo oímos a las seis de la mañana, pero otros vecinos de aquí de Mávil le están diciendo que desde las cuatro de la mañana o cinco de la mañana, no sé. ¿Qué es lo que están exigiendo? Pues hasta aquí yo no he escuchado qué es lo que ellos quieren. ¿Cuál es el llamado que debe hacer a las autoridades? Pues yo diría que abren el paso, pues, porque es necesario que se une Mávil, no sé dónde andará el alcalde de Mávil, no sé dónde andará, no sé si está al corriente, qué es lo que está haciendo, no sé. Vecinos de diferentes comunidades aledañas exigen pronta reparación de la carretera a las autoridades, derivado que son varios años que les han prometido la construcción de una ruta digna, pero no se ha hecho realidad. Reporta Luis Fuentes.